Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, dijo que están tratando de esclarecer los hechos ocurridos en Villa Unión, donde un policía estatal resultó gravemente herido. Estamos solicitando algunos videos que puedan existir cercanos al lugar del ataque, así como en la tienda de conveniencia donde se encontraron los elementos cuando fueron sorprendidos por los delincuentes. En cuanto al hombre abatido, no ha sido reclamado el cuerpo y se encontraron pertenencias y documentos oficiales sin fotografía a nombre de Sergio Brandon Bryan Romero Martínez con domicilio en el estado de Tamaulipas y creemos, sin confirmarlo, que pudiera tratarse la misma persona abatida. Estamos trabajando con los muchachos en campo, se sigue tratando de recabar información, videos, testigos, tenemos lo correspondiente en estas carpetas de investigación. Todavía, hasta el día de ayer, servicios periciales y la policía estaban tratando de recabar unos videos. ¿Todavía no hay detenidos? El tema de los detenidos, pues no hemos judicializado el asunto, yo creo que eso contesta la pregunta. Tenemos que estar trabajando para poder ver si encontramos datos que nos permitan la judicialización.